Muchos conocemos a la familia amarilla o mejor conocido como los simpson, que a todos quienes hemos visto esta serie animada le ha de haber sacado una carcajada, son tantas temporadas que se ha convertido en una de las series animadas más largas de todos los tiempos y se que muchos quisieran saber más acerca de esta serie, así que ahora te muestro 10 secretos que probablemente no sepas de los simpson, comencemos. Algo característico de los simpson y la mayoría de dibujos animados, es tener 4 dedos en las manos de cada personaje, pero aquí existe un personaje que no tiene esa cantidad de dedos, este es dios ya que el posee 5 dedos, muchos afirman que solo el los posee y hasta ahora eso se ha convertido en una realidad. Muchos conocemos la canción del opening de los simpson, pues en el año de 1989, el compositor de esta, John Elfman, le tomó solo dos días para componerla, lo cual es sorprendente, ya que normalmente los compositores tardan semanas en componer una canción, pero depende mucho del estado de ánimo que estos tengan. Muchos quienes somos fans de la serie, conocemos a los personajes de los simpson, pues resulta que Marsh, Maggie, Lisa o Mary Patty, fueron nombres reales de la familia del creador de la serie, Matt Groening, los cuales fueron sus padres, hermanas y su primo. Por si no lo saben, Matt, el creador de la serie, este creó un árbol genealógico de algunos personajes de los simpson, y de acuerdo a este, el señor Burns, el hombre viejo y rico, es un familiar lejano de la familia protagonista, si, los simpson. Existen ocasiones en que una versión de los simpson, no simplemente necesita un doblaje, para transmitirlo en otros países, si no, hay que modificar algunas cosas, como en la versión árabe, y no hablo de un opening falso, que hice acerca de esto, si no, de la versión verdadera árabe de los simpson. Aquí, a Homero lo llaman, Omar Shamshun. Sabemos algo muy bien, Fox es el canal televisivo en donde conocimos a los simpson, luego canales secundarios, compraron derechos para transmitirlas en sus respectivos países, pero saben hasta cuando Fox tiene los derechos? Hasta el año 2082, esto quiere decir, que si hay 27 temporadas hasta ahora, y cada año sacan una, esperemos 66 temporadas más de esta serie. Conocemos muy bien la película que sacaron los simpson, verdad, pues resulta que esta película, no fue transmitida en Birmania, y la razón más bizarra de esto, pero 100% real, es que en ese país, las películas no pueden mostrar el color rojo y amarillo, y lo curioso es, que la serie se transmite. Conocemos a Maggie, el ser humano de los simpson que es una beba eternamente, bueno eso fue un chiste, pero hay algo característico de ella, la cual es un sonido que este hace con su chupón, o el nombre que tenga esto en tu país, pues este fue hecho por el creador de la serie, Matt Rennie. Cuando Gar le hace una broma a Moe, el colochito, el ingresa los números, 764-843-77, ahora, si estos números son ingresados en un estilo de escribir números de teléfonos, muy antiguo, donde los números de acuerdo al orden, eran letras, este tiene el nombre de Smithers, y curiosamente, tiene la misma cantidad de letras, los números, la cual es 10. Como sabrán ustedes, en Hollywood existe algo que todo artista o creador de series animadas quisieran tener, la cual es la estrella, pues resulta que los simpson la tienen, y muy merecida, en mi humilde opinión, por ser una de las mejores series con más éxitos. Regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.